Estoy callando sus bocas como las mascarillas Enterrando sus nombres como colillas Escapo pa'lante y no se si pillas Hambriento como España luciendo costillas Pedrito a casa que ya es hora Harán mi hora, no me dan pena Esperan este P, la vacuna, el fin de cuarentena Niño ponte la mascarilla Asintomático haciendo vira en los temas No puedo estar en la calle, estoy en casa Tírame al whatsapp, no se que pasa Loco voy a ir a, sarap a los telero que tiene que currar Para el resto sarap, para el resto sarap Pasar hambre por un bien mayor Dejarlo todo por un bien mayor Cumplir sueños conlleva dolor Un beso pa' donde estés, siempre fuiste un amor Algún ser querido faltó Alguna persona me marcó Algo dentro mía se manchó Cuando aquel trozo de mí se marchó Quieren que lloren Pero no voy a llorar Sus mensajes no paran de llegar Meto la llave del Mercedes La giro pa' arrancar Cariño, recuerda el toque de queda Que no se puede estar en la calle Otra noche que todo será igual De casa al curro De curro a casa y todo acabará mal No tengo ley ni nación Que me puedan atar Estate rápido El yugo es venta En ese sentido sí que me gustaría recalcar también Que en España no se ha producido ninguna transmisión de este virus España registra su primer caso de coronavirus No es necesario que la población utilice mascarillas La preocupación por el rápido avance del coronavirus en Europa se deja sentir En la mayoría de las comunidades autónomas ya es obligatorio llevar mascarilla 812 fallecidos en las últimas 24 horas Después de que este domingo se registrara el mayor número de muertos en un solo día El número total de casos en el país es de 85.195 Superando ya a China, país donde se originó la pandemia Sanidad ha notificado esta tarde 52.386 nuevos casos de coronavirus Y 512 fallecidos desde el viernes 1.054 muertes en la última semana Es el récord de fallecimientos en un fin de semana en este segundo año Mi casa está como mi vida Desordenada a medio hacer Solo me queda una salida Te espera al otro lado viendo el amanecer El principio de la partida Ya no hay nada que hacer puta no llores por mi Llevaba algo dentro que tenía que decir Mucho tiempo malgastado por aquí En mi cuello la cadena y el tiger En mis pies como luces las nikers Mi material está lejos de esos fakers He vuelto a la movida que parezco undertaker Antes no se fijaban en mi Me fijo mas en que hago que en que van a decir Si piensas demasiado ellos actúan por ti Si piensas demasiado ellos actúan por ti No te quejes tanto que la vida es así Con un potencial que a veces hasta me asusta ¿A quién le debo lealtad? Esa es la pregunta La sensación de que todo se me trunca Salto con los codos a mi nadie me tumba Apartar la mirada no te evita el impacto Puedes ser ciego pero mantienes el tacto Antes en un banco ahora sobran los contactos Me llevo a escondidas todo el oro del banco Como el doble porque como callao Quiero demasiado no puedo quedarme parao Y he dejado toda esa mierda de lao Me brillan los ojos y me nota activao De los que perdonan pero también la apuntan Te he pagado las copas no me pidas disculpas No es que vaya solo es que me echaron las culpas He pasado el filtro pa' vosotros la pulpa Me he criado como un diamante bajo presión Lo que tengo no es talento se llama obsesión Mi plano mental en otra dimensión Siempre supe que no había otra opción Sara para mi él me dio esta lección Ella no para de mirar Yo con los cascos en el medio del bar Sabe que si sigue yo me voy a acercar Nunca supe disimular Ella no para de mirar Yo con los cascos en el medio del bar Sabe que si sigue yo me voy a acercar Nunca supe disimular Dándole a su rapper que hablar Muy tranquilo escribín de bars Saben que no puedo frenar Curro demasiado no me pueden alcanzar Y ella sigue sin parar de mirar Llegados a este punto pa' quedar marcha atrás Los dos sabemos que todo acaba mal Pero ninguno de los dos quiere cortar Nos gusta discutir y follar Esta rutina un día me va a matar Contigo encima yo no puedo parar Quiero dejar el móvil y no para de hablar Un plan es que tengo que abarcar Hacer lo mío siempre es la novedad Seré el mejor Esa es la prioridad Hablo seguro, hablo con propiedad Soy un chulo, no lo puedo cambiar Me gusta hacerle derrabiar Descorcho el vino, les ofrezco caviar Todo lo que hago es fino pa'l paladar Poner mi cara por toda la ciudad Carteles, pegatas, no me van a olvidar Después de eso vienen todos a preguntar Esquivo las preguntas, parezco un rockstar Valencia entera no para de mirar Estoy haciendo los billetes volar Estoy en tu cartera, sueno en tu celular Siempre supe que nací pa' brillar El avión está a punto de despegar Y yo corriendo a saco en la terminal Lo siento, ya no puedo esperar Esa racha de mierda tenía que terminar El avión está a punto de despegar Y yo corriendo a saco en la terminal Lo siento, ya no puedo esperar Esa racha de mierda tenía que terminar Tirándole a una parecida a ti Buscando a alguien que me mire así Sin esta labia que sería de mí Escupiendo barras que no pueden suplir Lo tengo claro, no te puedo mentir Hay algo dentro superior a mí Tener dinero nunca ha sido el fin Dejando claro porque estoy aquí Luchando duro pa' salir de aquí Negocia conmigo con todo el team Di una cifra que la vea subir Esos rappers no me pueden seguir Hay algo aquí dentro que me ha hecho click Siempre supe que iba a ser el king Siempre supe que iba a ser así Siempre supe que iba a ser así Curro muy duro, no puedo dormir No tengo tiempo para hablar de ti No tengo ganas de volver ahí No tengo ganas de volver ahí No estoy seguro que se va a cumplir Van a ver todos como llevo allí Vais a preguntar todo el rato por mí Vais a preguntar todo el rato por mí Pero yo ya no estaré allí Estaré cumpliendo lo que dije aquí Estaré volviendo de un volo en Madrid Estaré volviendo de un volo en Madrid Mira que es adictiva y que me puede matar Pero es como el tabaco no me puedo quitar Como pasarlo mal para escribir, para poderlo cantar Me sale natural, nunca lo pude ocultar Quieren verme llorar Yo me quiero reír No saben qué cantar Yo no puedo mentir Ellos van al azar Yo lo voy a elegir Yo no puedo fallar ¿Por qué lo prometí? Porque voy a ser leyenda lejos de esos primos No sé cómo explicarles que siguen dormidos Yo sigo metido en el lío Lejos de todo porque de poco me fío Estoy buscando algo que me llene el vacío No hay mujer ni dinero para calmar este frío Sé que algunos judas me tacharán de vendío Pero sonrío Ahora voy a coger lo que es mío Estoy fuera de ese juego de loros Esto parece una guerra Se matan todos con todos Yo sigo focus en la busca del tesoro Alejado de las envidias porque lo hago a mi modo Todos esos raperos tiritan con el mono Yoricas Me va mejor desde que voy solo Con la cabeza bien alta Mi culo en el trono Con las pintas del que vale elegante con el polo Si quieres vivir de esto mejor que lo comprendas Sé consciente del producto que vendas Consecuente con la parra que tengas Sé constante Sobre todo no te detengas No importa lo que tenga a tu cuenta Nací con ese don de la venta Salí para quitarte la venda Volví para escupirte mi letra Seguí para marcarte la senda Caí para prender esta mierda Y aunque quieran joder todos contigo Sé tú mismo Nadie puede torcer mi destino Ni siquiera las piedras que me encontré en el camino Y al partir por la mitad como partir su vestido Guapo vacilo en chulo listo y presumido Alejao de lo banano Tengo tiempo pa' crío Ni pa' ocuparme de lo tuyo Porque estoy con lo mío Ahora que lo cuadro todo tiene un sentido Poner bien alto a todo el que venga conmigo Voy a ser peligroso como ese falso amigo Cada uno sabe bien a los que lleva consigo Me da miedo la seguridad con la que lo digo Estoy cansado de que jodan contigo Estoy cansado de la envidia del vecino Estoy cansado de que me hable de tu equipo Vamos a brindar porque por fin lo he dicho Chin chin, descorcha el vino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!